Muy buenas a todos locos de la nada, bienvenidos al capítulo 47 y unos minutos más tarde después de que el muerto no pudo pensar en la venganza, según Machiavelli de 1569 hasta 1527. Así que estábamos y nos dan la bienvenida a que María la habían mordido, bueno, la habían mordido Víctor y Víctor había revivido en forma de zombie, así que te entrega Claudia y vuelve a cogerse el brazo, la niña se aferra a ti y le aprietas contra tu corazón. ¿Qué ha ocurrido? Pregunta Cristina, la hija de Buta, que mató a Víctor, entrando al salón. Juan sigue, fuera arrodillado, junto al cuerpo de su pareja, que no corra ahora mismo, ¿cómo se llama? Sí, Irene. El cuerpo de Irene se convierte en Ana. Ah, ¿otra vez? ¿Cómo se convierte en Ana? ¿Qué? Hace una transformación extraña. Juan, en ti. ¿Cómo? Te frotas los ojos hasta borrar la imagen de tu mente. Ah, ahora sentimos pena por Juan. Elisa mira a María y ésta no quita los ojos de su brazo. Alguien llamó a la puerta. Tres golpes, nítidos, dice María explicándolo también a ella misma. Pensé que era alguno de vosotros. No había pasado siquiera un minuto desde que habíais salido. Esperad, corrobora Elisa. María levanta la cabeza y observa el cuerpo de Irene. Dejé a Claudia en la silla y abrí la puerta. Víctor apareció ensangrentado detrás de ella. Y me mordió el brazo. Felipe aparece como un destello en tu mente. Intenté librarme. Su voz se quiebra. Elisa se acerca a ella, puso una mano sobre su hombro y continúa el rodacho. Pero no habría que matar ahora a esta. Bueno, a Irene y a María. Irene se interpuso e intentó separarlos. La criatura empujó a María y hundió su rostro en el cuello de Irene. Empezó a gritar. El zombie dio un paso atrás y Irene cayó al suelo. Me observó. El zombie me observó. Imposible. ¿Cómo que lo observó? Sí, sí. Da igual. Bueno, a lo mejor ahora los zombies pueden ver. ¿En qué dirección? No, no. Luego dio mi vuelta y desapareció. ¿En qué dirección? Los pies de Cristina apuntan a la puerta. No lo sé. Todos miráis a María. No, lo vi. Me asomé al rellano. La criatura ya no estaba allí. Irene me dijo, en un suspiro, que fuese a buscar ayuda. El resto ya lo sabéis. El relato palpita en tu cerebro. ¿Segura de que era Víctor? ¿Lo oíste subir o bajar las esquerías? ¿Por qué abriste la puerta? Bueno, da igual por qué abría la puerta. ¿O sea, le oíste subir o bajar las esquerías? No sé. Me hubiese aparecido tras el marco de la puerta y no recuerdo haber oído nada más. Tenemos que ir a buscarle. Antes, Eliza deja la frase inconclusa. Sí. Antes tenéis que curarme, entre comillas. Le ofreció una sonrisa a Claudia. Claudia explica su cara de estupecho y la observa. ¿Estás enferma? Sí, Claudia. Sí, está mordida. La niña... Se mira las manos y te preguntas cuánto dolor puede soportar su corazón. Bueno, ¿puedo pedir despedirme Claudia? ¿De qué manera la vas a morder? Me da miedo. He pulsado, ¿verdad? Por supuesto, dice. Sí, pues eso creo en el suelo. Antes de acordarme, ¿tienes la enfermedad de mamá y Héctor? No, princesa, no. Y que mira eso a tu hombro y la... Fue tu padre y seguirá cuidando de ti y serás muy feliz con él. ¿No me vas a cocinar más? No, no voy a poder estar lejos con mi mami y mi hermano. Sí, pues eso estaré con ellos y les hablaré de ti. Y es contener lo bien que te portas y no mucho que quieres a tu padre y lo inteligente que te has vuelto. Qué majas, María, que no voy a contener las lágrimas. Me da pena. ¿Por qué lloras de felicidad hermosa? María le da dos besos en el mejillo y la puesta en el suelo. ¡Hala, ve con tu padre! ¡Adiós! A mí te hace que bien se detiene y la vuelvo a mirar y luego corre hacia ti. María va a ver a mamá y a Héctor. La coges en tus brazos y la estrujas contra tu pecho. Vamos, Clara, dejemos a María que se prepare para el viaje. Los pasos inaudibles del tiempo caminan por el salón seguidos por un aire sepulcral. De repente María se acomoda en su silla, extiende las manos sobre sus muslos. Vale, ¿quién va a hacerlo? Vale, espera. Dice Solano, ¿qué sucede? María alcanzando la cabeza. Y se la apuntamos en brazo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te has mordido? No sé por qué. Ok, da igual, vale la pena intentarlo. Cristina, ¿puedes llevar a Claudia a aquella habitación y encerrate con ella? ¿Qué vas a hacer? No hay tiempo, por favor. Cristina, coge a Claudia en tus brazos y encierra en la habitación. Quizás si cortamos en plan su brazo, podamos salvarla. Ya que a lo mejor se extiende como una especie de enfermedad. Una especie de parásito que va hacia el cerebro. Vale, dice Johnny de la tierra. La figura de Juan desaparece tras la puerta. Que no nos da igual, pero bueno. Tus horas de estudio y la biblioteca de John guían todas tus acciones. Y luego, agujas, casas, guantes, alcohol, muchas toallas, trámenes, los cuchillos más especiales que hay en la casa. Y el hacha. Vas así. Y en un escaseo recorre su cuerpo. Vale. Vamos a tener que probar. Si no, no encontraremos ninguna cura. Eso primero. Todo que has pedido descansa en la mesa junto a María. John le da una cucharada de madera para que muera, para que no se da tanto dolor. Coges los cuantos... Y para que no grites. Coges los cuantos de plástico, los bañas de alcohol, das una palmada, vuelan por el aire, gotas de líquido, María preciña. Eduardo, estiliza todos los elementos en la mesa. Luego miras a María. Tengo que ligarte en la arteria y las venas franqueles antes de amputar. No puedo hacerlo con un solo corte. No me lo relates. Lo que me haría sentir tú tanto... Solo hazlo, joder. Sotenedla. Y nada, escoges un cuchillo largo y afilado, aprietas el empuñador y pones el filo sobre el antebrazo de madera. Este no es... El cuchillo se hunde en la piel de María. Desde luego que esto no puedo censurarlo. No hay nada que censurar o algo así. Me tendría una mecha ficticia. El fuego recorre los nervios de la mujer. Y el dolor estalla como polva en su cerebro. Aprieta su brazo John por encima del codo. Siguiente. Cortas. Siguiendo visualmente el bíceps, introduces la hoja en la carne de María y buscas el punto donde la arteria se divide en dos. No dejes de presionar, John. Vuelves a cortar. Otro grito sale de entre la boca. Usas la hoja como un colmillo y hurgas en la herida. La sangre tiñe tus guantes de rojo. Da igual. La talla baja, la lente brazo absorbe el líquido vital. Aguanta María. Cientos de cuotas de sudor frío nubulan su frente. Tengo las arterias rojas. Hilo. John te alcanza el hilo esterilizado. María cierra los ojos. Su cuerpo se convulsiona. Vuelve a abrir. Mira a su alrededor. Observa su brazo y vuelve a gritar. O sea, yo me hubiera mareado ya solo con besar. La sangre que brotas y la sangre que pierdes ya estarás más blanco que... Está entrando shock. Eduardo. Levanta sus pies. John. Ponle más toallas encima y no dejes de presionar su brazo. Agh. Cortas. Vamos. Aguanta María. Ya ha pasado lo peor. La cantidad de sangre disminuye. Sosten esto. No sueltes su brazo, John. Eduardo. Hacha. Eduardo te voy a dar herramientas sin soltar los pies de María. La abertura que has hecho te permite ver el punto donde se separa radio y cuido. Tocas la zona con dos dedos rojos y alzas el hacha. No la sueltesión. María balbozúa algo y se convulsiona. La cuchara de madera cae al suelo. Inhalas y clavas tu mirada en el punto donde vas a amputar. Golpea. El hacha muerde aire, piel, carne, tendón, músculo, hueso y se detiene en la mesa. María se desmaya finalmente. No me extraña. Encasas, hilo, aguja, lindas y te preparas para sanar el muñón. Unos minutos más tarde. Logro desbloqueado. Abotación exitosa. María descansa en su cama y eliza ha cedido quedarse con él y seguir instrucciones a rajatabla. Hora de lidiar con el intruso. Espero que haya funcionado. Hora de María. Así que... Como hemos estudiado medicina, la chisma ha sido exitosa. Gracias a la medicina. Gracias, medicina. A lo mejor hemos pedido salvar a alguien. Otra reunión. Estamos en el capítulo 48. John, Eduardo y Cristina, no a Cristina y tú, os reunís nuevamente alrededor de la mesa. La puerta del piso está abierta y Cristina mira de reojos al humano. Todavía en el suelo junto al cadáver de Irene. Claudia duerme en tus brazos después de haberle dado un poco de agua con una dosis de melatonina. Víctor sigue suelto. Tenemos que encontrarle. ¿Cómo puede haber huido? Mira su terreno. Daniel se ha quedado tranquilizado un poco. Sus ojos siguen clavados en el techo. Eliza dentro de la habitación limpia el sudor, tiene una inconsciente María. Cristina calla con la mira perdida. Sí, hay que encontrarle. Ya. Eso estoy de acuerdo, Cristina. Pero aún así... Espera, dice Espera, pero te ignora. Juan, apártate. Y camina. Levanta. Su hermano levanta la cabeza como si fuera el joven más pesado de nuestro. Apártate. Juan comprende y se separa un poco del cuerpo. Irene abre los ojos. Cristina aprieta el gatillo. Elabora a la mujer en el cráneo. Irene muere una vez más. Voy a buscar. Resentencia Cristina y se abriace tras las escaleras. Espera. Vuelves a gritar en mano. Joan comprende lo que ha sucedido, pero aún así no se puede evitar abrazar el cuerpo frío de su mujer. Ya. Bueno, no podemos dejarla ir solas, que ella está muerta, así que total. Eduardo estudia y dice, eso es la figura de Juan. Daniel te observa y cuando te mira encuentra las suyas. Sus ojos se fijan en el techo una vez más. Los pasos de Cristina dejan de resonar. Manuel, John se acerca a ti, inquieto. Voy a buscarla. Ok. Yo voy contigo. Responde tu amigo. Entregas a Claudia como si... Entregas a Claudia como si se tratase en el ejército más frágil del mundo. John la coge en tus brazos. Cuide ella, por favor. Dice, sintiendo aún la calidad de su cuerpo en tu pecho. Vale. John se queda aquí y voy contigo. Intercede, Eduardo. Es mejor que vaya solo. Eduardo golpearme esa mano. El sobrevivir no es algo que puedas hacer solo. Pero estoy de acuerdo con que John se quede aquí con Claudia y los demás. Es más, toma. Dice y le entrega a su pistola inglés. Ahora, vamos. Vale, vamos. John ayuda a un estremecido Juan a entrarle al piso y te saluda preocupado y cierres la puerta. Cristina ha bajado por las escaleras, dice Eduardo, y te entrega una de las hachas. ¿El escriptor puede estar en las plantas de arriba? No sé qué pensar honestamente. Ok. Sabemos que Cristina está abajo. Alguien tiene que ir a buscarla. No sabemos si Víctor está abajo, arriba o siquiera dentro de la urbanización. He dado sopesar sus palabras con la vista puesta en los escalones. Vale, no me gusta nada la idea, pero creo que tendremos que separarnos. Al sentido, he dado condenado. Sabemos que Cristina está en algún lado, sitio, escaleras, abajo de Mamendo. Creo que debería ir a buscarla antes de que sea demasiado tarde. Bueno, y vuelves a sentir. Víctor podría descender en cualquier momento y atacar de nuevo al piso de María. Será mejor que suba e investigue. Si vamos juntos a un sitio primero y luego a otro, corremos el riesgo de perder a alguno de los dos. Vale. Bueno, y Eduardo encara las escaleras y comienza a subir con el hacha a la cabeza. Tú haces la tuya e inicias el descenso. Bajas las escaleras. Los pasos de Eduardo se alejan y luego se esfuman. Los escalones se asemejan dientes de una boca oscura. Un escalón. Tensas las piernas. Otro. Oh Dios, va a describir hasta todos los escalones, cada uno de ellos. Otro. Arzas un poco más el hacha. Otro escalón. La oscuridad te absorbe. Otro. Intendas interpretar las sombras. Último escalón y llegas a la segunda planta. Cristina, susurras en el relleno. Las puertas de los tres pisos están cerradas y no percibes ningún sonido a tu alrededor. Sigues descendiendo. Primero escalón. Contienes la respiración. Segundo escalón. Golpeas tu brazo contra la barandilla. Otro escalón. Malditares la mandíbula. Otro. Ya consigues ver el relleno. Último escalón. Llegas a la primera planta. Cristina, nada. Atrevesas el relleno y tus pies vuelvan contra los escalones. Un escalón. Cristina. Otro. No hay respuesta. Otro escalón. Traga saliva. Otro. La luz. Ilumina los escalones inferiores. Último escalón. Llegas. Abajo. Aquí tampoco hay nadie. Pero unos fragmentos de barro siguen descendiendo como migas por las escaleras de edición del garaje subterráneo. Dime el escalón. Más escalones. Mides cada paso. Otro. Sientes un cambio de temperatura. Otro escalón. Hueles la humedad. Otro. El aire se torna pesado. Último escalón. Llegas al garaje. Y abres la puerta. Una oscuridad. Tuvina choca con algo. Una papelea rueda a tus pies. Cristina. Vuelves a preguntar. Tazón paseo hacia la oscuridad. Y las digo en la dirección del sonido. Estoy aquí. Oye, es la voz de Cristina. Hay alguien en el garaje. Fijas tus ojos en la dirección de sus palabras. Y consigues distinguir su silueta. Poco a poco sus ojos se van acostumbrando a la oscuridad. Víctor tiene que ser él. ¿Puedes verlo? No. Los sonidos se tumban metálicos y lejanos en el garaje. La oscuridad va mutando en sombras. Las sombras en automóviles. LOL. Y LOL o sapotamores se convierten en coches. Que es lo mismo. Ya estén que es algunas columnas. ¿Lo ves? No, de momento. Ya está bien de tanta estupidez. La tercera es la rendición de en el tono de su voz. Cristina. No, mascullas. Víííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí la mirada y se encuentra en su oscuridad. La tensión se vuelve. Sus talones vuelven a girar. Cristina apunta a su pistola en tu rueda fuera de control. Quieta, susurras. No tiene sentido. ¿Por qué no ataca? ¿Has oído eso? Sí. Está cerca. No veo nada. Te duele verla en el estado, pero tus paredes parecen ser solo un eco para tus oídos. ¿Dónde estás, hijo? Dispara a la nada. El destello oíres tus ojos, mas en tus oídos. Cristina roja en contra de tu voluntad. Ese niño metálico muere en la oscuridad. Cristina baja la pistola. La figura visto suje de las penuras. Ataca a Cristina hasta dispara. Cae al suelo. El arma tintinía se detiene a unos metros de ti, pero el zombie no vuelve a atacar. Permanece de pie. Se me inculto por las ondas. No haga ningún paso más. Píton intenta responder, pero lo único que sale en su boca es un niño sangre negra. ¿Puedes entenderme? Aprieta esa ampuña de la hacha y espera su respuesta. La figura se observa sin moverse. Los ojos blancos de Vito se clavan en ti. Detecta son de este yo. Entonces, frunce la nariz. Olfatea el aire. Su mirada fúnebre busca a Cristina. La mujer sigue allí en el suelo. Petrificada ante la escena, el zombie latea la cabeza. Cristina busca la pistola, pero está fuera de su alcance. El zombie se unirá siniestamente sus perlas sangrientas. Crick, crick, crick. Un senido asciende por su garganta. Así Cristina quiere decir. No puede ser. Yo, yo te he Cristina. ¿Qué quieres? Pregunta sin bajar la guardia. Un rugido es la única respuesta que obtenes. Tu mente no encuentra explicación alguna por lo que estás viendo. Víctor, dice la criatura. Luego se mira a la mano, te observa y vuelve a rugir. Cristina, aprovechando la distracción de zombie, se ha ido arrastrando poco a poco hasta la pistola. Solo unos sentimientos la separan del alma. Víctor baja la mano. No, la B. Vamos, coño. Extiende sus brazos, resuena las rodillas y su rugido resiona en el garaje. Alzas el H. Cristina, garra pistola. Víctor, avanza. Manuel, ¿estás ahí? Ni Cristina ni Víctor están arriba. Tu cabeza y la de Cristina giran en la dirección del sonido. Zombie aprovecha la distracción. Corre como un demonio. Se esquiva todo y asciende por las escenas. Rápido, es Víctor. Gado se gira y comienza la persecución. Cristina, ¿y tú? ¿Dónde estáis? Le pisáis los talones. Los escalones se extienden bajo tus pies. En una ráfaga llegas al bajo y sales detrás de Eduardo. Cuando llegas al borde de la piscina ves a ondas en el agua y una figura saliendo del otro extremo. Luego se escapa. Cristina intenta apuntar sin éxito. La chiquita húmeda corta la noche y escala el portal como un reptil y ruge una última vez y salta. Su figura y sus gruñidos se aparecen bajo la luna. Imposible, murmura Cristina. Imposible. Y capítulo cuarenta y nueve. Este es el segundo, digo el tercero. No sé cuánto se ha hecho. Bueno, unas noches más tarde. El castillo feudal se desmorona sobre los caballeros en la imaginación de Manuel. El hombre gira una y otra vez en la cama hasta que despiertan en medio de la noche. Se erigen en colchón con cuidado de no despertar a Claudia. Mira a la ventana con párbaros desvelados, el reflejo de una luz artificial y se proyectan sus pupilas. Manuel se levanta y camina hasta la ventana. La luz es allí más nítida. Su mano toca el cristal y... lo asciendes. Atraveste la ventana. Te está viendo a ti. Manuel está escribiendo. Manuel está escribiendo. ¿Quién eres? ¿Lol? Te pregunta Manuel atravesando tiempo y espacio. Soy tú. ¿Qué es esto? ¿Ana son móvil? ¿Lol? ¿Yo? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Cómo es posible que te esté viendo? No lo sé. Respondes mirando la pantalla de tu móvil. La ventana actúa como una especie de portátil electrónico. Sus ojos se refleja un brillo de tu pantalla. Siguiente. No puede ser, dices, aprentando el smartphone. Pero no funcionaba el teléfono. ¿Qué? Tú eres yo, palmocio, si la gente a tu alrededor te mira como un loco. No me extraña. Manuel está escribiendo de nuevo. Estos en pleno directo. Yo soy Manuel Condit. ¿Qué dices? Yo te controlo, yo te he inventado. Eres un personaje de definición. Le digo la verdad. No lo controlaré, controlamos. Inventar no lo hemos inventado, pero es un personaje de ficción. Es un personaje de ficción. ¿Eres de ficción? ¿Una obra de ficción? Tú estás de mente, ¿verdad? Manuel está escribiendo. Demuéstramelo. Sé que tu pareja se llama Ana. Que tienes una hija que no es realmente tu hija. Llamada Claudia. Conocos tu romance con Cristina. Sé que yo te salvó hace un tiempo y te trajo al sitio donde estás ahora. Bueno, ¿qué quieres decir? ¿Que no existo? No exactamente. No eres más que un producto de mi fantasía. Un personaje de novela. No. Decir eso a un personaje no está bien. Aunque... Tal vez es lo contrario. Lo contrario. Que seas tú y no el ente de ficción. Separas la vista del móvil durante unos segundos. Miras el acelerador y tornas en la conversación. ¿Tú sabes algo de mí? No. Entonces, pues ahí lo tienes. ¿Eres una especie de dios? No, creo que no. ¿Cómo sabes todo eso? ¿Por qué lo he escogido? ¿Lo has elegido? ¿Mi destino? Sí. ¿Mi destino? No. Exactamente tu destino o no. He sido lo mejor para ti. ¿Has escogido la muerte de Ana? Espera. No ha sido exactamente así. No has controlado el destino. Controla la acción. ¿Has sido tú quien ha causado este apocalipsis? ¿Este sufrimiento sin límite? No te creo que remane. Yo no he escogido eso. Este mané es muy tonto. ¿Has sido tú quien ha asesinado a los padres de Claudia? No. ¿Has sido tú? No, permíteme explicarte. Y tranquilízate. Es todo tu culpa. ¿Quién eres? ¿Qué brujería es esta? Algo anda mal. Todo es tu culpa. Esto no es real. Este no es Manuel. No eres tú. Manuel. ¿Tu culpa? ¿Tu culpa? ¿Tu culpa? ¿Tu culpa? ¿Tu culpa? Que sí, tu culpa. Y despierta, coño. ¿Vale? Creo que mejor dejarlo aquí. Nos vemos.